Este tipo la maltrató mucho, aseguró Daniel Escaro, cantante de la banda Flor de Piedra, que en una entrevista con TN dio detalles de la denuncia contra la expareja de su madre, a quien acusó de haberla asesinado. La hermana del músico, que vive en la parte superior de la casa de su madre, le contó que el hombre, se emborrachaba y le ponía música tecno a todo volumen. Una mujer grande no puede aguantar esa clase de música a esos niveles, manifestó Lescano. El líder de Flor de Piedra dijo que su madre gozaba de muy buena salud y que era sumamente solidaria con quienes necesitaban ayuda. Y supone que, por esa razón, le abrió las puertas de su casa al hombre. Lo hizo por lástima, consideró. Pese a haberle preguntado en numerosas ocasiones a su madre acerca de su relación, ella jamás se manifestó en contra de su pareja. Ella estaba bajo amenaza, explicó Dani, quien, además, lo acusó de «cobrarle la jubilación y desaparecer por tres o cuatro días». Tras la denuncia, el acusado se encuentra detenido. Los médicos que tuvieron contacto con la mujer hicieron una denuncia por abandono de persona, por lo que se está investigando cuál fue la causa de la muerte y no descartan un femicidio. En ese sentido, Lescano apuntó que, cuando la llevaron al hospital, tenía «golpes y quemaduras». Lescano apuntó que, cuando la llevaron al hospital, tenía «golpes y quemaduras».